Nuevo Yakuza ¿Cómo? 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 Laika Dragon Yakuza pirata Goro es el capitán A esto se le va la pinza a esta peña No va grande, ¿no? ¿O qué? Va a vender más que el Skullaboole siendo de piratas ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Qué razón tienes, cabrón De piratas, pero ¿cómo de piratas? O sea, se fue a cada petardo, ¿estos o qué? Esto no tiene mucho de pirata, ¿no? O sea, va a ser un juego nuevo en las islas o algo A ver, con este personaje era Dios, ¿eh? Lo jugaremos serie, ¿no? ¿O qué? ¡El boss final! ¿Cómo que el boss? ¡Se ha liqueado el boss final! ¿Qué cojones? ¿Cómo que se ha liqueado? ¿Quién ha liqueado esto? ¿Me pueden cerrar el canal por ello o qué? ¿Esto de cuándo fue? Ya lo acuerdo ¿Vaya puto personaje? Vale, vale ¡Muerde el polvo, ratita! A ver Es una isla que no está lejos de Hawái Estos sí son piratas, ¿no? Este es un pro, ¿cómo que no puede con ellos? Va a estar guapo, ¿eh? Es que a ver, los yakuza son Dios Y el lore siempre mola muchísimo, ¿eh? Pues va a estar guapo este, ¿no? Algo distinto, además Muchas gracias Se puso raro el One Piece, ¿no? Pero mira, este parece el puto ya que es parro ¡Jodas! Toma, toda la cara Pero el Majiba No se le ve tan mayor como al Kiryu, ¿no, gente? Pues es mayor, por eso lo digo, coño A ver Es bien joven, como yo Que grande, ¿no? Mira el puto flipado con la esta Va con un barco pirata por ahí Lo que no haga esta gente Van a buscar un puto tesoro Todo esto del goya, ¿eh? ¿De qué hagan? ¡Yamos! Los caballos del台 finales ¡inate donde quememos! ¡Vamos toritos! ¡Hey! ¡¿Por qué para eso? ¿Qué comodan�aza? ¿Haz rush rushada? ¿Por qué intentan ov делать? Sin generalidad, usted no hace nada ¡No seälases! Mad De la sil기 y del dividido Poece broad El hombre Day Ah, pero no va a ser por turnos, ¿eh? Va a ser como los... Es raro, ¿no? Los Like a Dragon son de por turnos, ¿no? Hicieron ese cambio, ¿verdad? Ah, bueno, los spin-offs no son por turnos Bueno, será eso entonces, entiendo Ya Va a estar guapo este, ¿verdad, eh? Mira, ya, ya estamos con la fumada, mira, mira, mira Las secundarias típicas ¿Qué es eso? Pueden hacer... Esta peña puede hacer lo que quiera, ¿eh? Con los personajes tan buenos que tiene y demás Va solo el videojuego, macho Está muy guapo, ¿eh? Está guapo, está guapo Es... En British... Y...